Bernardo, uno de los primeros elementos, uno de los primeros conocimientos que debemos tener claros es que la gente piensa que los funcionarios no tienen responsabilidad alguna, cuando es todo lo contrario. La tienen toda, de hecho no son intocables, ellos son absolutamente responsables de sus actos de forma personal, individual y ciudadana. Y no solamente, digamos, de manera administrativa, expresamente, desde el texto constitucional está la responsabilidad o está establecida la responsabilidad civil, penal y administrativa. Y en la ley orgánica de procedimientos administrativos, sabes que yo no soy abogado, pero tuve que estudiar. No, pero es que además la vivencia tuya del día a día con el trajín de las quejas que te llegan, etcétera, uno de los elementos comunes es ese, las personas desconocen que los funcionarios tienen responsabilidad. Y es por ello, y lo vamos a tomar más adelante en cuenta, que cuando se haga cualquier inspección, el funcionario debe estar plenamente identificado, no solamente para amedrentar o llevar la actuación, sino para responder de las actuaciones que haga. Si un funcionario llega y no se identifica, ya es sospechoso. Yo creo que eso es suficiente razón para que no prospere esa actuación. Recuerdo una de las anécdotas de mi papá, una vez en una actuación decía, bueno, ¿y quién es usted? Esos los funcionarios se tapaban el nombre. Ojo, eso también es extensible, esos vehículos sin identificación. Las placas. Las placas. Entonces, importante, tener en cuenta, uno, los funcionarios son servidores públicos. Y me gustaría que hablaras de eso, porque la gente se olvida de eso. Ellos están ahí para servirnos a nosotros. Bueno, porque tienen años llevándonos a eso de hacernos creer que ellos mandan sobre nosotros como si fueran jefes nuestros. Sobre todo cuando elegimos un alcalde, ¿no? Yo elijo el alcalde porque él se postula para ser servidor público, no para ser mi monarca, mi reyesuelo. Y eso es porque son de elección. Pero a su vez, esos que son designados por estas autoridades son para que hagan ese trabajo de servirle a la población. Así es, no al revés. Mira, y es interesante porque vamos a poner a disposición de todas las personas que vean estos videos, no solamente el texto íntegro de estas leyes que vamos a estar hablando, sino también, digamos, las secciones pertinentes, particulares de cada uno de esos casos. Tal cual. Bueno, empezamos. Empecemos entonces.